¡Boo! 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 No, no, no se puede que funer, hay que dar hueco. Hay que darle un poco de hueco. Claro, chicle no vale, eh. Aquí no queremos chuclosos. ¡Aaaaaaah! 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 ¡No, no, no! ¡No se ha puesto! ¡Bueno! 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 No se ha puesto, pero si hay que franco no se ha puesto. ¿Cómo que no se ha puesto? ¿Cómo que no se ha puesto? Bueno, si me daban, ¿sabes? ¡Boo! ¡Boo! ¡Ahora, Santi, tú lo pillas a él! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Aquí hay un lío, eh! ¡Aclararos! ¡Para, para, para! Venga, seguí, sigue, venga. ¡Gracias! 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 Es que le gusta con él. Te estaba buscando, Julián. Ahora tú pillas a Julián. Exacto. Ahora tú lo pillas a él. ¡Venga! ¡Fuera! Ya estás de atrás. Cuando se para, el otro tiene que salir rápido. ¡Gracias! ¡Me cago, tío! Esa es la idea. Se agarra fuerte. ¡Gracias! Paramos un momento. Paramos un momento. Vosotros cuatro, venid para acá. Os quedáis los cuatro. Vosotros no. Píllate a Santi. Píllate. Píllate. ¡Cuatro! ¡Venga, rápido! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Píllala, píllala! ¡Vamos! ¡Sí, pillala, pillala! ¡Vamos! ¡Qué furo, sí! ¡Vamos! ¡No, que venga después! ¡No, que venga! ¡Vamos! Nada, 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 nada. Tienes, mira, mira. ¡Oh! ¡No j Gas! ¡No j! ¡No j! ¡Suscríbete al canal! No, ahí Emilio se quedaba porque te has quedado parado pintando detrás. Pilla a Javi. No, Emilio pilla a Javi. ¡Suscríbete al canal! ¡Vale!